Música Regresamos con Punto Final y estamos con el Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera Castellano Juan Carlos, habíamos quedado con una pregunta Esta parte importante de la capacitación Programas ¿Cuántos programas? ¿Qué proyectos hay en el sentido de formación de cuadros? ¿Tienes algún proyecto de, por ejemplo, la creación de una escuela de gastronomía o de turismo, de cosas para el Estado que pueda ir ligando ese desarrollo? Dice don Sócrates que me ha hecho una pregunta que es clave porque sin un programa correcto de capacitación no es posible que nos puedan estar evaluando, como ya lo comentamos hace rato como mejores anfitriones es decir, una cosa te lleva a la otra es un tema de congruencia, es un tema de lógica Anteriormente existía un programa federal que nos daba dinero a todos los gobiernos de los Estados de la República para hacer empate de dinero federación con los gobiernos estatales ese programa desapareció pero hicimos muchas cosas mientras lo tuvimos en ese tipo de programas sí hicimos muchos programas de capacitación que tenían que ver, número uno, con la concientización turística que quiere decir que todos aquellos que nos dedicamos al turismo estemos conscientes que cada peso que se recibe e ingresa a las arcas del gobierno estatal quiere decir que los turistas vienen a derramar y a gastar y por lo tanto estamos obligados a tratarlos de forma adecuada es decir, hay que tener un efecto de corresponsabilidad porque en esa medida el turista te recomienda o no te recomienda y en esa medida ganas premios o no ganas premios y en esa medida los prestadores de servicios turísticos se meten dineros a los bolsillos o no se meten dineros a los bolsillos así que el año pasado, don Sócrates hicimos varios cursos de capacitación porque la pandemia sí nos lo indicó cursos en línea un poco más de 24 cursos en línea que se vieron beneficiados cerca de 2.500 personas que tomaron estos cursos cursos de habilidades para desde meseros hasta atención de comensales o bien para tratar de forma indicada a nuestros turistas cada vez que llegan a una recepción porque déjeme hacer un paréntesis muy breve cada turista que viene hay un estudio formal que dice que cuando llega a la recepción de un hotel llega en crisis porque sale de casa esperando llegar a un lugar y que lo traten como en casa y por supuesto que cuando llega a la recepción de un hotel estamos obligados los prestadores de servicios turísticos o los que nos dedicamos al turismo de tratarlo como si fuera de nuestra familia para que se sienta bienvenido ahí empieza el primer encuentro con el turista para hacerlo que regrese una vez más en sus siguientes vacaciones o en la siguiente temporada vacacional o bien que nos recomiende cuando llegue con sus familiares y eso se multiplica hasta por 3 o por 4 en beneficio de Oaxaca pero si no lo tratamos bien se multiplica por 11 entonces hay que tener mucho cuidado con esta atención a nuestros turistas amigos y amigas cuando los recibamos en las siguientes vacaciones recibámoslos con los brazos abiertos los oaxacaños somos así somos anfitriones de la calidad somos anfitriones de la calidez y eso siempre nos ha caracterizado don Sócrates para poder tener a los turistas como en casa en casa nuestro amigo Freddy qué gusto que nos acompañes aquí está con nosotros Freddy Alcántara un placer saludarte hoy qué balance haces tú del turismo oaxaqueño cómo estamos avanzando ya nos hablaba el secretario de estos logros de las capacitaciones que son importantes en tu punto de vista cómo hemos avanzado sin duda se ha avanzado en materia turística en los últimos años Oaxaca está de moda lo platicamos con el secretario que es amigo y con todos los prestadores de servicios turísticos que son colegas hoteleos sabranteros agentes de viajes guías de turistas transportadores turísticos y no sólo ellos sino también los artesanos toda la clase trabajadora todos los que tienen que ver mucho con el turismo la verdad es que sí se ha avanzado creo que ha habido buena política turística en los últimos años básicamente en la última década fue un acierto el haber impuesto por ejemplo la guelaguetza vespertina anteriormente había una sola guelaguetza digo últimamente por pandemia sabemos que ha sido complicado pero sabemos que algún día va a haber guelaguetza de nuevo lo más importante es la salud que es lo primordial y en consecuencia ya estaremos pues estamos todos los prestadores de servicios turísticos listos preparándonos como dice el secretario capacitándonos para regresar con fuerzas empieza a llegar el turismo a Oaxaca y como siempre lo hemos visto económicamente hablando no sólo gana el empresario mucha gente equivocadamente piensa que con el turismo gana el hotelero el restaurantero no, gana el artesano y gana el mesero y ganan todos entonces finalmente genera divisas genera impuestos para que haya desarrollo económico y social y pues le apostamos mucho al turismo sí se ha logrado sí ha habido mucho avance por la pandemia obviamente se estancó a nivel mundial pero Oaxaca está vivo Oaxaca estamos listos para poder recibir al turismo de nuevo y generar riqueza mucha gente piensa que generar riqueza es solamente para la gente acomodada no ustedes saben que económicamente estamos con dos economistas destacados pues se genera divisas y se genera mucho con la riqueza que produce el turismo estamos ahorita preocupados por el tema de hierbelagua es muy sentido me han platicado varios colegas ayer apenas hablaba con un amigo de Mitla y pues seguramente las instancias de gobierno las tres federal estatal y municipal pues están haciendo están poniendo todo de su parte para que se arregle este conflicto que finalmente es un conflicto social pero sí y aquí está el secretario de turismo no me deja mentir y hierbelagua es uno de los principales destinos turísticos de los valles centrales después de monte albán y el centro histórico la gente quiere ir a hierbelagua y sabemos que con oficio y con voluntad política hay talento en el gobierno del estado gobierno federal y municipal seguramente se va a arreglar esto próximamente secretario aquí hay una parte importante este impulso que ha tenido el turismo también tiene un origen la paz social hemos tenido un gobierno de paz digamos que permite tener una mejor relación este conflicto por ejemplo de hierbelagua pues es un conflicto de carácter económico decía mi abuelito que solamente hay problemas por dinero por poder o por amores y este es un problema de dinero pero de dos comunidades y que hay que saber atender si no se complica a veces pero aquí lo más importante es a veces la relación entre el funcionario público y la realidad de los prestadores de servicio no hay la suficiente calidez o el mecanismo adecuado para llevar los programas adelante si esto como lo ha logrado yo creo que porque vienes de una familia que sabes desde poner una cama no fíjese don Sócrates Andrea y ahora mi amigo Freddy que tengo la fortuna de que Freddy Alcántara que es amigo mío amigo personal cuando él fue primero presidente de hoteles que yo pero él fue quien en algún momento dado me animó y me dijo Juan Carlos creo que hay momentos para todo y este es el momento indicado para que tú te lances a ser presidente de la asociación de hoteles y moteles por eso de cariño con afecto y en un plan muy amistoso le digo padrino porque él fue quien me impulsó a ser presidente de los hoteleros y por supuesto que después pues requiere de una tenacidad de estar al frente de la hotelería y bueno venir de la presidencia de los hoteles tener una buena relación con hoteleros con restauranteros con toda la cadena de valor de la industria turística pues eso hace mucho más fácil el andar en este tránsito de ser secretario de turismo y si efectivamente lo digo pero lo digo con todas sus palabras yo nací prácticamente en un cuarto de un hotel entonces por supuesto que me sé en todos los procesos de la hotelería me sé desde el tender la cama hasta trapear los pasillos hasta atender desde atrás del restaurante o ir al mercado y entonces eso hace que hables el mismo idioma don Sócrates eso hace que puedas estar pues hablando al tú por tú con todos porque al final del día venimos de la misma parte venimos detrás de ese escritorio turístico en el ámbito donde te desarrolles de cualquier trinchera para poder enfrentar pues esta parte de la política turística de la que lleva habló mi amigo Freddy ahora venimos ahorita estamos en un tiempo turístico miles de gente están saliendo ya se ve en el Zócalo se ve en las calles cuáles son las recomendaciones que les harías a nuestros visitantes y a nosotros mismos para guardar la buena salud fíjese que don Sócrates toca a usted un tema que para mí es fundamental desde la CETUR que es la asociación de los secretarios de turismo del país que la verdad inmerecidamente todos los secretarios de turismo del país nos pidieron a Oaxaca que presidiéramos esta asociación y que ahora tengo la fortuna de estar al frente y coordinar todos los trabajos de los secretarios de turismo del país una de las grandes vertientes don Sócrates amigos y amigas es que fomentemos el turismo responsable y fomentar el turismo responsable tiene un principio básico que todo lo que hicieron los hoteleros todo lo que hicieron los restauranteros las agencias de viajes los guías de turistas de aguantar el golpe del año pasado don Sócrates de tener que cerrar por un tema de salud y aguantar y capacitarte y como se dice apechugar el golpe económico debe de tener un efecto de corresponsabilidad de los turistas hoy que vienen a visitarnos a visitarnos a todo el país que es usar el cubrebocas porque los que ya aguantaron y los que hemos pasado o sobrevivido esta pandemia hemos aguantado un golpe económico y nos estamos cuidando para cuidar a nuestros turistas así que lo mínimo que pedimos es que vengan los estamos esperando con los brazos abiertos pero con orden que vengan y que disfruten de la gastronomía del folclor de toda la belleza y la grandeza que tiene Oaxaca pero que nos ayuden usando el cubrebocas que hagan el protocolo de bioseguridad que tanto trabajo nos costó implementarlo a los prestadores de servicios turísticos que es el famoso sello Safe Travels que lo obtuvimos en Londres Inglaterra y que batallamos con 11 protocolos diferentes integrarlos en uno solo y ser de los primeros estados de la república en obtenerlo así que vengan los estamos esperando con los brazos abiertos pero ayúdennos ayúdennos a no volver a caer una vez más en un efecto pandémico que nos ayude a sobresalir de forma económica porque el sector turístico es sumamente sensible tú le pegas a un eslabón del sector turístico don Sócrates y se desparrama toda la cadena entonces es un efecto de corresponsabilidad solamente para poder enfrentar esta gran tarea del sector turístico que estoy seguro que todos se van a poner esta camiseta de la corresponsabilidad pues amigos les agradecemos mucho su atención en punto final Juan Carlos es un honor Freddy es realmente importante su participación en este sentido y Andrea como siempre un placer se nos acabó el tiempo porque tenía yo más preguntas pero se nos acabó el tiempo no se nos acabó el tiempo gracias Sócrates secretario un honor gracias Andrea muchas gracias muy amables por todo el tiempo si te salgas sin ni 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 si ni 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 y ni 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 CC por Antarctica Films Argentina